fijaros que voy sangrando a chorro dios tengo el síndrome del codo de tenista fijaros muy buenas a todos y bienvenidos a loadout es un juego free to play que están jugando mis colegas y entonces pues porque no vamos a probarlo de momento estoy en el menú principal y lo que tengo que hacer es por lo que tengo entendido fabricar en un arma vamos a crearnos una nueva arma introduce un nombre para tu nueva arma siempre podrás cambiarlo más adelante bueno pues vamos a ponerle un nombre a nuestra arma la voy a llamar revienta youtubers ok bueno pues aquí la tenemos la revienta youtubers pulso la primera opción para hacer la hora de hacer un arma es el chasis bueno supongo que no podré esto lo voy a poner todo al azar puedes probar tu arma haciendo clic aquí no la quiero probar venga a guardar lo que obtienes ok esto no sé qué es bueno pues ahora tengo que probar por huevos vamos a probar la vez pero si estoy en bolas estoy aquí con bueno lo primero que tengo que hacer es ajustar la resolución que sería así bueno y soy rambo por lo que veo john rambo es que hay que darle una de tiros de la virgen es que hay que darle una de tiros de la virgen y ningún personaje seleccionado vamos a seleccionar uno este ok yo un rambo bueno y que como continúo luchar venga casual competitivo una mezcla aleatoria de fácil fácil de aprender tipos de juego contra los jugadores de niveles similares contra humanos encontrar un partido bueno pues vamos a a probar la revienta youtubers a ver qué tal gado venga lucha su guan vamos allá no sé muy bien dónde tengo que ir voy a ir con este ah vale tengo que proteger esto lo que significa que estos van a venir bueno también tengo que ir a robar su bandera así que vamos a ir uy ay ay que no llego manolain se ha suicidado venga a ver si me encuentro con uno hostia que hay uno hostia que hay uno dónde te has ido ahí viene otro bautismo de sangre chavales me acabo de cargar a un mamón ahí viene otro te carga rambo hostia un misil madre que te parió bueno este tío se ha llevado el martillo a por él wow pero estos ya ya tienen unas armas espectaculares asómate venga venga los misilitos de los huevos wow me está dando eh me está dando y me va a peinar no sabías que estaba aquí eh mamón parece que este arma que llevo hace muy poco daño bueno nos ha robado el martillo nuestro vamos a intentar cogerles el de ellos no vamos allá joder con los misilitos esto que es esto que es esto es como vida opa opa a ver si les puedo dar cera desde aquí pues me tenía que haber puesto ah no que no tenía moneda de esta de tu equipo ha robado el martillo va bien donde están que no los veo hostia que me caigo mira mira donde están recarga recarga rambo están aquí voy a saltar les hago una emboscada por detrás bueno pues es un juego eh bastante entretenido además aprendemos inglés como podéis ver pronunciación toma 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 y toma va con los misiles de los huevos fijaros que voy sangrando a chorro dios tengo el síndrome del codo de tenista fijaros ostia necesitaba 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 no 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 eso eso no esto necesito vale he conseguido cogerlo a tiempo vámonos voy a intentar ayudar ostia ese cabronazo de los misiles maldito mamón lo que no sabes es que tengo aquí un botiquín o que coño es esto ostia que me han volado me han volado el cráneo fijaros a shit mierda voy a morir la madre que os pario odio esta que es esto Acabo de coger una Una metralladora mejor Vamos a ver que hace esto Hostia, que que hace esto Esto si que hace pupa Cúrate el codo de tenista Venga, vamos Que con este arma si que puedo hacer bastante pupa Vamos allá Donde está el mamón este Ha saltado por aquí, eh Cabroncete Da la cara No Toma, mamón Y ahora voy a ir a por este Que se ha llevado el martillo Vamos A lo loco Voy a por él Voy a por él Que con este arma Lo pulverizo Pero, pero Vamos, Rambo No se esperan que los entalle aquí Mierda, que me he quedado sin munición Vale, estoy dando como palzorro Pero no lo mato Él va a venir a por mí Mierda Vamos, salta Salta, langosta ¿Qué es esto? Munición Bueno, vamos a ver No llego No llego, no llego No Bueno Vamos a reaparecer Claro, es que voy aquí con la revienta youtubers Que es la La arma De serie Con esto tengo que darles una cantidad de tiros Que mete miedo Igual me tenía que haber hecho con un Un rifle de franco Que es lo mío ¿Dónde estáis, mamones? Fijaros desde donde me está disparando aquel mamón Hostia Pero no sé dónde me estáis dando Bueno Van todos con estos Bazocas Chetaos Zasca Y otra vez que no llego Bueno Pues me he suicidado tres veces Así como que no quiere la cosa Venga, vamos allá A ver si soy capaz de matar a alguno más Hostia Pero si Si ya me están fulminando por detrás Maldito mamón Yo también sé saltar, eh Saltar y morir Si hay una cosa que no me gusta de los free to play Es esto Esto de que la peña enseguida lleve unas armas increíbles Hostia, pero si ¿Pero dónde está? Y tú vayas con una Escopeta de perdigón Asómate que te lo voy a explicar Otra vez que me han volado la cabeza Fijaros Recarga 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 que me peinan Buf Deja amar Deja amar ni la madre que me parió Con este arma no hago nada Había uno por aquí Espero que no me rodee Estamos aquí rodeados Hostia, hostia Que me extracuto Fuego de contención Hombre, el juego está bastante guapo, eh Visualmente así con estos Gráficos en plan dibujos animados A mí me mola A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Si es que no hay manera A ver si se cargan a este Voy a ir por aquí Otra vez que me han volado la cabeza Bueno, parece que me da como una especie de De puntos por Acertar Hostia Bueno, quedan cuatro minutos Vamos a hacer la partida completa Pero ya os digo yo Es que malo soy A recarga Toma ¿Qué arma es esta? Una AK-47 Vamos a cogerla Aquí te espero, vamos Venga, vamos a meternos ahí En el meollo de la cuestión Hostia Además este Este escenario es bastante grande Voy a intentar meterme bastante para allá Ahora que llevo un arma Curiosa Y poderosa Venga, como pal zorro Te estoy dando, hombre Venga Venga y me mata No me lo creo Bueno Pues venga, vamos allá Quedan dos minutos No sé ni cómo voy A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a coger Las armas de ellos Con las armas de ellos Seguro que hago más pupa Bueno, el Vega se ha colado por aquí Pero voy a ir a por ahí Uy, que no llego No Por aquí no puedo subir Es acojonante De dos balazos Me matan Pero bueno Lo que tengo que hacer, como digo, es Enganchar un arma de ellos Si cojo un arma de ellos Hostia Mira que pepinazo me han metido Nada más salir No me lo creo No me lo creo Las armas que lleva esta peña Bueno, supongo que a medida que vas jugando Irás desbloqueando puntos de estos de... O moneda del juego Porque con la... Con la reventa a youtubers no hago nada Vale, por aquí viene el Vega Esto me recuerda al... Un real tournament Que había que andar volando por los aires Para cargarse a alguien Coge el botiquín ¿Dónde está el mamón ese? Al enemigo se le ha caído el martillo Bueno, hemos perdido Pero... Bueno, no está mal, ¿no? Menudas armas que llevan estos mamones Fijaros en ese de ahí atrás Bueno, yo me he cargado a 6 Y me han matado 13 veces Bueno No está mal Bueno amigos Pues esto es Loadout o loadout O como se diga Un juego free to play Que podéis descargaros En Steam Gratis Y poder jugar pues como he hecho yo Espero que os haya gustado Os mando un fuerte saludo A ver que es lo que me dan ahora Supongo que nada Porque no No tengo nada aquí Y ya miraré a ver Como hago para Para tener mejores armas No sé Nos vemos en el próximo vídeo Pasadlo muy bien Y adiós